Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República El gobierno del presidente Nayib Bukele activó a todas las instituciones del sistema de forma rápida, de forma eficiente en todo el territorio. Agradezco a la población de que ha brindado información muy importante para poder atender cualquier llamado que hemos tenido y también sobre todo a nuestros gobernadores departamentales que son los presidentes de las comisiones departamentales de protección civil y trabajan junto con todas las demás instituciones del gobierno. Hemos estado bastante activos, protección civil, bomberos, el Ministerio de Obras Públicas, la Fuerza Armada, la Policía, Nacional Civil, la Minsal, el Seguro Social y todas las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil. Hemos estado con el Ministerio del Medio Ambiente en constante monitoreo, informándonos de todo lo que ha estado pasando desde que se percibió el sismo al principio y hemos tenido pues siete réplicas que conforme vamos a ir informando en las cuentas oficiales del Ministerio del Medio Ambiente. También agradecer a las comisiones municipales y comisiones comunales, quienes nos han retroalimentado de una manera bastante valiosa y esto nos ha servido para poder activar en cada una de las zonas y todas las áreas que hemos tenido alguna afectación o hemos tenido algún llamado para poder ir cada una de las instituciones a ver la situación y poderla atender de forma inmediata y de forma rápida. Es importante destacar que hasta el momento no tenemos ninguna víctima que lamentar, gracias a Dios. Seguimos y todas las instituciones y todos los que les mencioné anteriormente, estamos haciendo un monitoreo constante en todo el territorio y esperamos, y primero Dios así sea, mantengamos este número de cero fatalidades y cero víctimas que lamentar. El trabajo conjunto ha contribuido a esta respuesta efectiva, como dije al principio, y la seguridad y el bienestar de la población salvadoreña es el enfoque del gobierno del presidente Ney Bukele. Así que les exhorto que se mantengan pendientes de toda la información que vamos a estar brindando. Nuestro director de protección civil nos va a dar más detalles de atenciones que hemos tenido en todo el territorio, así como también detalles e información que nos va a dar nuestro director del cuerpo de bomberos. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Quisiera recordarles que en cuanto a la medición de un movimiento telúrico como el que hoy hemos tenido, hay dos tipos de escalas a través de las cuales se pueden medir. La escala de Richter, que es la que nos permite a través de instrumentos medir cuánta es la energía que se pudo haber liberado. Y por supuesto la escala de Mercali modificada, que en términos prácticos nos permite medir cuál es la afectación que ha producido esa energía liberada. En ese sentido, para ser exactos, a las 6.22 minutos tuvimos este sismo cuyo epicentro se localizó frente a las costas de Usulután, a una profundidad de 51.5 kilómetros, esto debido al proceso de subducción de la placa de Cocos y de Caribe. Elemento importante que me gustaría recordarles también este día, que El Salvador básicamente tiene dos fuentes principales para la ocurrencia de eventos sísmicos. Uno, que es este justamente, el fenómeno de subducción que se está produciendo entre la placa de Cocos y de Caribe, y el otro, que es todo el sistema de fallamiento interno que tiene dentro del territorio nacional de El Salvador. Inmediatamente hemos desplegado todos los equipos de respuesta en el Sistema Nacional de Protección Civil, bien lo ha expresado ya el señor ministro, comisiones desde la nacional, departamentales, municipales, comunales, los daños que hasta este momento se han registrado con las evaluaciones rápidas de daños y análisis de necesidades que se han hecho en el territorio son, en primer lugar, un desprendimiento de tierra que se tuvo en el kilómetro 104, esto en la carretera panamericana, carril que conduce hacia el oriente del país, esto en Ciudad del Triunfo, desprendimiento de tierra sobre la ribera del río Las Cañas, en el sector de Soyapango, el cual fue bien notorio por el polvo, por la nube de polvo que se levantó, no hay daños ni materiales ni personales en este suceso, no se tiene reportes hasta el momento de daños en centros educativos, se reporta un muro colapsado en el caserío de las flores, jucuarán, usulután, a causa del sismo, pero que tampoco se reportan daños en personas. En la zona de la curva, a la altura del túnel de calle Vieja, en el municipio de Coyultitán, La Paz, hubo un desprendimiento de rocas que ya fue despejado y que afortunadamente no ha producido ni daños materiales ni daños personales. Se ha tenido un pequeño deslizamiento en la carretera panamericana, insisto, antes de llegar al desvío de Ciudad del Triunfo. En la libertad no se reportan novedades, la carretera de los chorros, el tráfico, el mismo tráfico que tenemos todos los días, ya sabemos que por momentos fluidos, por momentos un poco lento, pero no hay ninguna novedad que se reporte en este caso. Nuestros equipos tácticos realizaron el rescate junto a personal del cuerpo de bomberos de un enfermero que se había quedado atrapado en el ascensor del Hospital San Juan de Dios en San Miguel, obviamente tras el sismo registrado. Ha sido rescatado con vida sano y salvo. Quiero destacar todo el trabajo que han hecho tanto los bomberos como los equipos tácticos y todas las instituciones operativas del Sistema Nacional de Protección Civil. Indudablemente también el trabajo que hacen nuestros compañeros de la Dirección General de Protección Civil, delegados territoriales en el ámbito regional, departamental, municipal, que por supuesto trabajando de la mano y en estrecha coordinación con comisiones departamentales y municipales y comunales, se nos ha permitido tener esta información a la brevedad y por supuesto tomar acciones operativas con respecto a estos informes. Quiero comunicarles que seguimos monitoreando todo el evento, se han tenido siete réplicas hasta este momento que han oscilado entre los 3.7 y los 4.7 grados en escala de Richter. Afortunadamente, insisto, no tenemos ni víctimas mortales ni lesionados que reportar a esta hora. Es importante recalcar en lo que ya decía también al señor presidente de la Comisión Nacional, ante toda situación que se derive de la materialización de la amenaza sísmica, es importante mantener la calma. A la hora de evacuar una infraestructura, su casa, el edificio, el lugar donde trabaja, hay que hacerlo con calma, protegiéndonos siempre la cabeza. De acuerdo a la dirección del Observatorio de Amenazas del Medio Ambiente, no hay amenaza de tsunami en nuestro país, no hay ningún reporte del centro de monitoreo de tsunami. En ese sentido, toda la población costera puede estar tranquila. Sin embargo, hay que mantenerlos atentos, ¿verdad? Todo el Sistema Nacional de Protección Civil se encuentra activado en el territorio nacional. Todas las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele estamos siempre en la operatividad 24-7 a fin de mantener la seguridad de las personas. Quisiera recordarles los números de emergencia 22-81-08-88 del Centro de Operaciones de Protección Civil, 9-1-3 del Cuerpo de Bomberos, 9-1-1 de Policía Nacional Civil, 1-3-2 del Servicio de Emergencias Médicas, 22-84-57-92 de la Cruz Verde Salvadoreña, 22-22-51-55 de la Cruz Roja, el 1-2-7 del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, del 9-1-5 de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado. Muchas gracias. Quiero destacar la reacción que hemos tenido como Sistema Nacional de Protección Civil. Todas las instituciones hemos estado en el terreno generando el monitoreo, haciendo la evaluación respectiva de manera coordinada con todas las instituciones y este es el resultado que tenemos del mandato de nuestro presidente Nayib Bukele, trabajar de manera coordinada de inmediato. Obviamente tenemos la coordinación de parte del señor Ministro de Gobernación, que hemos tenido. Así que quiero destacar la reacción que hemos tenido y gracias a Dios no tenemos personas lesionadas, mucho menos fallecidas en este momento. Así que también quiero destacar, aparte de lo que decía el señor Director de Protección Civil, también hemos realizado un rescate en la Colonia San Francisco de una persona que quedó atrapada en un ascensor. Dicho esto, quiero enfocarme en algunas recomendaciones que hemos estado dando como Sistema Nacional de Protección Civil y que voy a reiterar algunas de ellas. No utilizar ascensores cuando tenemos un sismo o un incendio. Utilizar siempre las escaleras. Quiero destacar la diferencia entre evacuar cuando hay un incendio y evacuar cuando hay un sismo. Cuando hay un incendio y tenemos la notificación o la alarma se evacúa inmediatamente. Cuando tenemos un sismo, primero tenemos que esperar que el sismo pase y luego ejecutar la evacuación. Muchas veces ejecutar esta acción de evacuar cuando tenemos el movimiento telúrico resulta en algunos accidentes. Así que destacar estos tipos de evacuaciones de una manera distinta en este caso. Segundo, hay algunos lugares seguros dentro de nuestras casas, dentro de las edificaciones, dentro de los lugares de trabajo y uno de ellos, de los lugares más seguros, son los baños. Así que destacar que cuando tenemos una evacuación o una protección, en este caso busquemos los baños. ¿Por qué razón? Porque las paredes portantes de los baños, en este caso, están más juntas. Y si hubiese un colapso, pues tenemos la posibilidad de generar un espacio vital, como se le llama técnicamente, y poder lograr evitar una lesión importante en este caso. También si vamos conduciendo, parar la marcha, no quedar bajo cables o en este caso postes también del tendido eléctrico, sino buscar un espacio abierto para evitar también un posible colapso y tener un accidente con ellos. Así que son algunas de las recomendaciones que hemos estado realizando y que aprovecho la oportunidad para poder repetirlas en este caso. Así que como sistema, ya lo decía el señor director de Protección Civil, vamos a seguir ejecutando los monitoreos y obteniendo sin duda alguna otra información que en este momento quizá no la hemos podido tener. Así que seguimos en el terreno. Hay réplicas, como ya lo anunciaba el señor director de Protección Civil. Así que por eso aprovecho estas recomendaciones porque tenemos algunas réplicas importantes y muchas veces las estructuras en el sismo no colapsan. Muchas veces los colapsos se generan luego de haber sido debilitadas por el sismo importante en las réplicas. Así que son estas recomendaciones. Y quiero aprovechar muchas veces también tenemos algunos objetos, algunos marcos sobre las camas, los dormitorios en este caso. Así que no debemos tener sobre nuestras camas marcos o algún cuadro o algún objeto porque puede caer a la hora de tener algún movimiento telúrico. Así que son algunas de las recomendaciones que vamos a seguir dando como Sistema Nacional de Protección Civil. Siempre vamos a seguir empeñados en las labores, en las respuestas, como siempre lo hemos hecho. Muy buenas noches. Mire, en primer lugar hay que reconocer que un sismo como el que hemos tenido, muy importante, muy importante, seis puntos arriba de seis grados, estamos hablando de una liberación de energía muy, pero muy significativa. Hay que recordar que las zonas de alta vulnerabilidad física en cuanto a la ocurrencia de un sismo son, en primer lugar, las cordilleras, ¿verdad? En primer lugar las cordilleras, en segundo lugar también hay que reconocer que en la medida en que el sismo, sobre todo en cuanto más cerca está del punto focal, mayor probabilidad de tener daños específicos podríamos tener. En ese caso, por ejemplo, podríamos considerar daño en viviendas en la zona costera y en la zona de las cordilleras, al menos la cordillera central, la cordillera del bálsamo. Hay que reconocer también o hay que pensar, diría yo, que el sismo tuvo su epicentro, tuvo su epicentro al oriente del país. En ese sentido, los daños en este caso podrían estarse concentrando en esa zona por ser la zona de mayor, digamos, influencia en cuanto a este sismo. Daños concretos en viviendas hasta este momento, es muy temprano para decirlo, hay que hacer evaluaciones, vamos a seguir coordinando las evaluaciones de daños con el personal en el terreno, más nos hemos enfocado en búsqueda, rescate y evacuación de las personas, como suele ser inmediatamente después de ocurrido el sismo. Carreteras específicamente, específicamente se ha tenido conocimiento de tres carreteras. La carretera Panamericana, el kilómetro 104 en la cercanía de Ciudad del Triunfo, la carretera, la carretera siempre sobre la Panamericana, después de Ciudad del Triunfo, hemos tenido algunos derrumbes que realmente no han sido tan significativos, sin embargo, ya se les está prestando la atención adecuada. En cuanto daños, es decir, en la carretera como tal, no tenemos registro de daños. Realmente ha sido una leve, digamos, o por un corto periodo, ha sido la obstrucción del paso vehicular o de la conectividad vial por rocas que cayeron que tampoco han sido de gran, digamos, tamaño. Ya están trabajando los equipos, el FOBIAL, Ministerio de las Públicas, equipos tácticos de protección civil, también se ha movido personal de las comisiones departamentales y municipales de protección civil. En cuanto a la suspensión de clases, eso es algo que definitivamente tiene que valorar el Ministerio de Educación. Hasta hoy, como Sistema Nacional de Protección Civil, no vemos la necesidad de que las clases se suspendan, pero insisto, esto es algo que debe valorar el Ministerio de Educación. Definitivamente, sí. El epicentro fue, digamos, en las inmediaciones del Golfo de Fonseca o al menos en ese mismo paralelo. Algo bien importante que hay que decir es que indudablemente cada vez que hay un sismo de esta magnitud, siempre vamos a tener desprendimiento de algunas losas, vamos a tener losas del cielo falso, vamos a tener desprendimiento de algunas paredes que no pasan de ser exclusivamente eso. Claro está, a esto hay que indudablemente hacer una inspección técnica que hará cada una de las direcciones o departamentos o unidades de mantenimiento de cada una de las instancias. En cuanto al Hospital San Juan de Dios, con relación a las imágenes que usted mencionaba, definitivamente hubo caída de algunas losas del cielo falso. De hecho, nuestros equipos junto al Cuerpo de Bomberos, justamente en ese hospital se rescató a un enfermero que había quedado atrapado en un ascensor. Hoy por hoy podría decirle que establecer una estimación de daño es muy temprano, es muy temprano. Ya en su momento estoy seguro que el personal de ingenieros, arquitectos del departamento de infraestructura de este hospital hará las evaluaciones respectivas. No necesariamente, porque las réplicas no necesariamente ocurren en el mismo epicentro donde sucedió el evento primario. Para hacerle más exacto, por ejemplo, las dos últimas réplicas que se han registrado de 4.7 y 4.3 la otra, fueron más en la cercanía de la Bahía de Jequilico que del Golfo de Fonseca. En ese sentido, no podemos decir a ciencia cierta si las réplicas van a terminar afectando solo la zona oriental o toda la zona costera, digamos, o todo el territorio nacional. Mire, nosotros tenemos identificados a través de la Dirección Nacional de Albergues, tenemos ya identificados albergues. Hay que recordar que Oriente, en cuanto a situaciones emergentes, ha tenido mucha relevancia, al menos en el último año. El volcán ha tenido tres periodos de actividad. Como ha sido característica del gobierno del presidente Nayib Bukele, nos hemos adelantado a los hechos. Los albergues están dispuestos para recibir a las personas, a los evacuados, si ese fuera el caso. Entonces, hay albergues en Usulután, San Miguel, Morazán, La Unión, que por supuesto se activarían en el preciso momento que sea necesario. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República